La historia de la interacción humano-computadora Manipulación directa de objetos gráficos 1963, Ivan Sutherland, Tesis doctoral en el MIT Sketchpad El sistema Sketchpad soportaba la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico, permitiendo coger los objetos, moverlos y cambiarles de tamaño utilizando algunas restricciones. Fue producido en los laboratorios Lincoln, con el soporte de las Fuerzas Aéreas y la NSF. 1966-1967 William Neumann William Neumann's Reaction Handler Este sistema fue creado en el Imperial College de Londres y permitía la manipulación directa de gráficos. Introdujo los Light Handlers, una fórmula de potenciómetro gráfico que fue, con toda probabilidad, el primer gadget. 1968 Mintz Lincoln Labs Ambot Gene Este sistema incluyó representaciones de íconos, reconocimiento de gestos, menús dinámicos, con la ayuda de dispositivos apuntadores y selección de íconos, apuntándolos. 1975 David Canfield Smith Tesis doctoral en Stanford Pymelian Acuñó por primera vez el término ícono. Año 70 Xerox PAR Mucha de las técnicas de interacción, de interfaz y de manipulación directa, por ejemplo, la forma como se selecciona el texto, como se manipulan los objetos, etc. Se hicieron populares a raíz de la investigación llevada a cabo por el laboratorio de Xerox PAR. Otro importante hito de aquellas investigaciones fue la idea de W-Y-S-I-W-Y-G-E-N What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. Idea que ha llegado hasta nosotros a través de procesadores de texto como Microsoft Word 2000. 1977 Alan Kay Xerox PAR Dynamo En este artículo, Alan Kay acuñó el término de interfaces de manipulación directa. 1981 Xerox PAR Se le ha mercado el primer sistema comercial que hace extenso el uso de la manipulación directa. Xerox PAR Le siguen el Apple Lisa en 1982 y el Macintosh en 1984. 1982 Ben Schneiderman Universidad de Maryland Ben Schneiderman acuñó el término manipulación directa, identificando además los distintos componentes. El ratón Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o ratón es arrastrado a lo largo de una superficie para maniobrar un apuntador en la pantalla del monitor. Fue inventado por Douglas Engelbart y su nombre se herida por su forma en la cual se asemeja a la de un ratón. Otro tipo de dispositivo similar es el lápiz óptico, la tableta digitalizadora o incluso las pantallas táctiles. 1965 NLS El primer ratón se desarrolló en los laboratorios SRI como parte del proyecto NLS financiado por ARPA, NASA y ROM ADC, como sustituto económico de los lápices ópticos que habían sido usados desde 1954. 1968 Douglas Engelbart Algunos de los usos actuales del ratón fueron demostrados ya en 1968 dentro del proyecto NLS en un film. 1970 Xerox PARC Popularizó el ratón como un dispositivo de entrada práctico. 1981 Xerox TAR Se comercializa por primera vez como parte del Xerox TAR, NASA aparece en el Apple ISA 1982 y en el Apple Macintosh 1984. Las ventanas 1968 Angelbart El uso de las múltiples ventanas fue demostrado por Angelbart dentro del proyecto NLS. 1969 Alan Kay Tesis doctoral en la Universidad de Utah. Alan Kay propuso la idea de ventanas traslapadas. 1974 Stanford University Sistema Copilot 1974 MIT Editor de texto IMAX 1974 Xerox PARC Los sistemas Smalltalk e Interleaf introdujeron el uso de las ventanas traslapadas. 1979 Least Machines Inc. Uno de los sistemas comerciales que primero introdujo el uso de ventanas fue en Least Machines Inc. Y en Symbolics Least Machines. 1981 Xerox PARC El Cedar Windows Manager fue el gestor de ventanas con más relevancia de la época. 1981 Xerox PARC Xerox PARC Xerox PARC Fue el primer sistema comercial que popularizó las ventanas. En sus primeras versiones no utilizaba ventanas traslapadas. Solo permitía ventanas principales y no superpuestas. 1982 APO LIZA Cuando el Xerox PARC Xerox PARC El APO LIZA también ayudó a popularizar el uso de las ventanas. Este sistema utilizaba ventanas traslapadas. 1983 Carnegie Mellon University Information Technology Center El anterior gestor de ventanas le siguió el Andrew. 1983 Lee Lawrence and Dean Mayer Primera versión de Jim Graphical Environment Manager Desktop para Atari 1984 Apple Macintosh El Apple Macintosh junto con sus predecedores Xerox PARC en 1981 y Apple ISA en 1982 ayudó a popularizar el uso de las ventanas en las aplicaciones informáticas. Este sistema utilizaba ventanas traslapadas. 1984 MIT El sistema de ventanas standard X Windows que utilizaban muy a menudo los sistemas Unix. Fue desarrollado en 1984 por investigadores del MIT. 1985 Lee Lawrence and Dean Mayer Segunda versión de Jim Desktop para Atari Amstrad PC 1512 1985 Microsoft Sabe la primera versión de MS Windows 1.0 sobre MS2. 1988 Lee Lawrence and Dean Mayer Tercera y última versión de Jim Desktop Disponible para PC Y ya disponía de un Programmer's Toolkit Y de un editor de textos. 1992 Microsoft MS Windows for Workgroups 3.1 1995 Microsoft MS Windows NT 3.51 MS Windows 95 Programas de dibujo y pintura 1963 Ivan Sutherland Tesis doctoral en el MIT Sketchpad Sketchpad La gran mayoría de la tecnología actual que utilizan los programas gráficos fue demostrada en 1963 por Sutherland en el sistema Sketchpad. 1965 NLS Uno de los periféricos imprescindibles en el mundo de las aplicaciones de dibujo es el ratón. El uso de este dispositivo de entrada fue demostrado en 1965 por NLS. 1968 Ken Pulfer and Grant Distall National Research Council of Canada En 1968 se construyó un ratón que se utilizó en un sistema de animación de largometraje para dibujar los fotogramas de una película. 1971 National Film Board of Canada El Film Hunger ganó muchos premios después de ser dibujado utilizando una tableta financiada por el National Film Board of Canada en vez de un ratón. 1985 Digital Research Inc. Jim Paint versión 2.01 Programa de dibujo de mapa de bits 1985 Digital Research Inc. Jim Troop 1.0 Programa de dibujo vectorial con fuente de mapa de bits Podría abrir dos ventanas y realizar drag and drop, arrastrar y soltar entre ellas. Edición y procesamiento de textos 1962 Angel Bird Stanford Research Lab Se implementó un procesador de textos con WordGraph automático. Buscar y reemplazar macros definidas por el usuario. Scroll y comandos para mover, copiar y borrar caracteres, palabras o bloque de textos. 1965 Stanford University TVEdit Fue uno de los primeros editores basados en CRT Cattle Rate Tube Tubo de rayos católicos Que fue ampliamente usado. 1967 Brown University Financiado por IBM El Ibertext Editing System Disponía de editores de pantalla y formateo de cadenas de caracteres de tamaño arbitrario con la ayuda de un lápiz óptico. 1967 MIT TACO Fue uno de los primeros editores de textos de pantalla. 1974 MIT Editor de textos IMAX 1974 Woodard Lampson And Charles Simoni Xerox PARC El Bravo Fue el primer editor formateador WYS WYG What you see is what you get Lo que ves es lo que obtienes Los primeros editores comerciales WYS WYG Fueron el Star Elisa Wright Y el Mac Wright 1990 Ventura Software Inc. Desarrolla en este post procesador de texto. Que se va la técnica de WYS WYG Muy avanzada. Aunque ya empezaron a aparecer versiones en 1986. Fue en 1990 cuando se pudo utilizar en el entorno PC junto con GIM. Actualmente se ha derivado a la familia de productos Core. Primeros años 1990 Varios procesadores de texto fueron populares en entornos PC, entre los que cabe destacar el WordStar, el MS2 Word, el precursor mayormente utilizado hoy en día. Hoja de cálculo 1977-1978 Frankinson & Rinkley MIT & Harvard Business School Estos estudiantes realizaron la primera hoja de cálculo de la historia, se llamaba MISICAL, y fue desarrollada para Apple II. La solución, la solución fue basada en un algoritmo de Backtracking, Dependency Direct Backtracking, diseñado por Sussman & Stelman, en el MI Team, AI Lab. 1982 Lotus Development Corporation Se funda la compañía e introduce la primera versión de Lotus, 1, 2, 3. Hipertexto 1945 Vannevar Bush Se introdujo la idea de Hipertexto Memex Idea 1965 Ted Nelson acuñó la palabra Hipertexto Dentro H Ensé Fío Incés Te apoya Incés Merda Diabas F handlar bang Gracias por ver el video.